La ceremonia de apertura presentada por Mastercard ¿Quién? ¿Yo? No, cuando hacen las presentaciones Pero eso no es Photoshop, eso es After Effects, amiga Bueno Pero se animó que pusieran una hoja ahí de... Pero creíen que la hacían con PowerPoint No, es que... Es que ese es el estándar de hoy en día Todo ya se hace con animaciones de After Effects Llega un godín, güey, llega un godín y conecta la pantalla Y luego de la foto, güey ¡Ojo! Estamos en el Movistar Arena de Londres Bueno, The O2 Arena de Londres Ah, es en Londres, güey Ay, mira esa... ¿Cómo se llama? Ya No sé cómo se llama Un juego de Estados Unidos Bueno, un juego de... no sé, pero... Un juego de Estados Unidos Ahí está Un juego de Estados Unidos En Londres, donde participan chinos y coreanos Oh, you wanna feel it, l mo me show you how my evil Oh, you think I'm difficult, I'll show you how my DOWN Show you how my DOWN Ashniko Ahora si se prendió Yuen . 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 No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada Yo creí que iba a ir en vez de ahí Jinx, pero bueno Está muy bueno Está muy bueno Está muy bueno Y apareció el logo de Mastercard Otra vez Me tiene cabello azul Eso sí, eso sí Tiene cabello Tiene cabello Tiene cabello Para todo lo demás existe en Mastercard Es que de verdad, me encanta la punta Y se quedó solita No se quedó solita Se viene solo Yo creo que a este paso La ceremonia va a ser corta Creo que ya es Marsatras de Fall No? Marsatras, no? Tífane y aris No hay patos No hay patos No hay patos Pero bueno, ya podemos ¡Wow! Maybe it's a far stretch That I won't calm my time But I will brave the cool edge To finish up what I've begun Cause it could all end here But the strange day your light couldn't run And my shadow stretching out Is it all and not the same? I'm still here All the reasons cut like knives Keep replaying in my mind All the times I've had to fight I'm still here I'm still here I'm still here But it's in my veins I'm still here I'm still here I'm still here There is nothing you can take In my veins In my veins I'm still here I'm still here I'm still here I'm still here In my veins I'm still here I'm still here I'm still here I'm still here No me falle, está en chino de la celda Madre Oh, ya Linkin Park Puta madre Oh, God Madre, como es Push Ahora se hace un poco Estoy feliz Wow, a ver, lo que quiero Bien con Gamera Buenas a todas Ahí jugándomela un poquito ¿Qué tal, Linkin Park? Bienvenido ¿Cómo? ¿Qué no el blasphemy? ¡Malga, mi cabrón! ¡Malga! 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 ¡Malga, mi cabrón! ¡Malga! 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 Fanatic fue el primer campeón y el único occidental A la bestia Gente, ¿cómo ven a Emily? No, bravo ¿Cómo ven a Emily Amstel? ¿Qué así se llama? Ahí está En el top del área superior ¡Bin y Zeus! Sí, es amigo En la junta ¡Ey! Tiene su pelito parado ¡Ey! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 Representación asiática al cien por cien ¡Ahí está, feichera! ¡Jajaja! Sigo pensando que no debería ser la voz principal en temas de Duo U ¿Qué le pasó a la U? ¡Jajaja! ¿Qué le dice? Lincoln Gamble Dice Pero de que tiene un bozarrón no se lo quita nadie Cierto Por ahí me están diciendo que De Emily ¿Qué le digo? Emily ¿Qué le digo? Emily Armstrong De la nueva canción ¿Qué le dice? 2 3 1 1 1